Capítulo final del perfume de Patrick Susskind. Cuando volvió en sí, estaba acostado en la cama de Laura Richis. Sus reliquias, ropas y cabellos habían sido retirados. Sobre la mesilla de noche ardía una vela. A través de la ventana entornada oyó la lejana algarabía de la ciudad jubilosa. Antoine Richis, sentado en un taurete junto a la cama, le velaba. Tenía la mano de Grenouille entre las suyas y se la acariciaba. Aún antes de abrir los ojos, Grenouille revisó la atmósfera. En su interior había paz. Nada bullía ni ejercía presión. En su alma volvía a reinar la acostumbrada noche fría que necesitaba para que su conciencia estuviera clara y tersa y pudiera asomarse hacia afuera. Allí olió su perfume. Había cambiado. Las puntas se habían debilitado un poco. De ahí que la nota central de la fragancia de Laura dominara con magnificencia todavía mayor. Como un fuego suave, oscuro y chispeante. Se sintió seguro. Sabía que aún sería inexpugnable durante horas. Abrió los ojos. La mirada de Richie se estaba fija en él. Una mirada que expresaba una benevolencia infinita, ternura, emoción y la profundidad hueca e insulsa del amante. Sonrió, apretó más la mano de Grenouille y dijo Ahora todo irá bien. El magistrado ha anulado tu sentencia. Todos los testigos se han retractado. Eras libre. Puedes hacer lo que quieras, pero yo quiero que te quedes conmigo. He perdido una hija y quiero ganarte como hijo. Te pareces a ella. Eres hermoso como ella. Tus cabellos, tu boca, tu mano. Te he retenido la mano todo el tiempo y es como la de ella. Y cuando te miro a los ojos me parece que le estoy viendo a ella. Eres su hermano y quiero que seas mi hijo, mi alegría, mi orgullo y mi heredero. ¿Viven todavía tus padres? Grenouille negó con la cabeza y el rostro de Richie se enrojeció de felicidad. Entonces serás mi hijo. Tartamodió levantándose del taurete de un salto para sentarse en el borde del lecho y apretar también la otra mano de Grenouille. Lo serás. Lo serás. Me aceptas como padre. No digas nada. No digas nada. Aún estás muy débil para hablar. Asiente solo con la cabeza. Grenouille asintió. La felicidad de Richie le brotó entonces como sudor rojo por todos los poros e inclinándose sobre Grenouille le besó en la boca. Duerme ahora, mi querido hijo. Exclamó al enderezarse. Me quedaría a tu lado hasta que te duermas. Y después de contemplarle largo rato con una dicha muda, añadió me haces muy feliz. Muy feliz. Grenouille curvó un poco las comisuras de los labios como había visto hacer a los hombres cuando sonríen. Entonces cerró los ojos. Esperó un poco antes de respirar profunda y regularmente como respira la gente dormida. Sentía en su rostro la mirada amorosa de Richie's. En un momento dado notó que Richie's volvía a inclinarse para besarle de nuevo pero se detuvo por temor a despertarle. Por fin apagó la vela de un soplo y salió de puntillas de la habitación. Grenouille permaneció acostado hasta que no oyó ningún ruido ni en la casa ni en la ciudad. Cuando se levantó ya amanecía. Se vistió enfiló despacio el pasillo bajó despacio las escaleras cruzó el salón y salió a la terraza. Desde allí se podían ver las murallas de la ciudad la cuenca de Grace y con tiempo despejado incluso el mar. Ahora flotaba sobre los campos una niebla fina un vapor más bien y las fragancias que llegaban de ellos hierba retama y rosas eran como lavandas limpias simples consoladoramente sencillas. Grenouille atravesó el jardín y escaló la muralla. Arriba en el Kurs tuvo que luchar otra vez para soportar los olores humanos antes de alcanzar el campo abierto. El lugar entero y las laderas parecían un enorme y desordenado campamento militar. Los borrachos yacían a miles exhaustos tras el libertinaje de la fiesta nocturna. Muchos desnudos y muchos medios cubiertos por ropa bajo las que se habían acurrucado como si se tratara de una manta. El aire apestaba a vino rancio a aguardiente a sudor y a orina a excrementos de niño y a carne carbonizada. Aquí y allá humeaban aún los recoldos de las hogueras donde habían asado la comida y en torno a las cuales había bebido y bailado. Aquí y allí sonaba todavía entre los miles de ronquidos un balbuceo o una risa. Es posible que muchos aún estuvieran despiertos y siguieran bebiendo para nublar del todo los últimos rincones sobrios de su cerebro pero nadie vio a Grenouille nadie que sorteaba los cuerpos tendidos con cuidado y prisa al mismo tiempo como si avanzara por un campo de lodo y si alguien lo vio no le reconoció ya no despedía ningún olor el milagro se había terminado cuando llegó al final del curso no tomó el camino de Grenouille ni el de Cabris sino que fue a campo travies en dirección oeste sin volverse a mirar ni una sola vez ni una sola vez hacía rato que había desaparecido cuando salió el sol grueso amarillo y abrazador la población de Grey se despertó con una espantosa resaca incluso aquellos que no habían bebido tenían la cabeza pesada y náuseas náuseas en el estómago y en el corazón en el curs a plena luz del día honestos campesinos buscaban las ropas de que se habían despojado en los excesos de la orgía mujeres honradas buscaban a sus maridos e hijos parejas que no se conocían entre sí se deshacían con horror del abrazo más íntimo amigos vecinos esposos encontraban de improviso unos a otros en penosa y pública desnudez muchos muchos consideraban esta experiencia tan espantosa tan inexplicable y tan incompatible con sus auténticas convicciones morales que en el mismo momento de adquirir conciencia de ella la borraron de su memoria y después realmente ya no pudieron recordarla otros que no dominaban con tanta perfección el aparato de sus percepciones intentaron mirar hacia otro lado no escuchar y no pensar lo cual no resultaba nada sencillo porque la vergüenza era demasiado general y evidente los que habían encontrado a sus familias y sus efectos personales se marcharon de la manera más rápida y discreta posible hacia el mediodía la plaza estaba desierta como barrida por el viento los ciudadanos que salieron de sus casas lo hicieron al caer la tarde para atender a los asuntos más urgentes se saludaron con prisa al encontrarse y solo hablaron de temas banales nadie pronunció una palabra sobre los sucesos de la víspera y la noche pasada el desenfreno y el descaro del día anterior se habían convertido en vergüenza y todos la sentían porque todos eran culpables los habitantes de Grace no habían estado nunca tan de acuerdo como en aquellos días vivían como entre algodones muchos sin embargo por la índole de su profesión tuvieron que ocuparse directamente de lo ocurrido la continuación de la vida pública la inviolabilidad del derecho y el orden exigían medidas inmediatas por la tarde se reunió el consejo municipal los caballeros entre ellos el segundo cónsul se abrazaron en silencio como si con este gesto conspiratorio quedara constituido un nuevo gremio decidieron por unanimidad sin mencionar los hechos ni siquiera el nombre de grenuín ordenar el desmantelamiento inmediato de la tribuna y el cadalso del curs y restablecer el orden en la plaza y los campos circundantes y acordaron desembolsar 160 libras para este fin a la misma hora celebró una sesión el tribunal de la privote el magistrado acordó sin discusión considerar cerrado el caso g archivar las actas y abrir un nuevo proceso contra el asesino hasta ahora desconocido de 25 doncellas de la región de grace el teniente de policía recibió orden de iniciar sin tardanza las investigaciones al día siguiente ya lo encontraron basándose en sospechas en sospechas bien fundadas arrestaron a dominique druot maitre de fumé de la río de la luz en cuya cabaña se habían descubierto al fin y al cabo las ropas y cabelleras de todas las víctimas el tribunal no se dejó engañar por sus protestas iniciales tras 14 horas de tortura lo confesó todo y pidió incluso una ejecución rápida que se fijó para el día siguiente se lo llevaron al alba sin ninguna ceremonia sin cabalso y sin tribunas y lo colgaron lo colgaron solo en presencia del verdugo varios miembros del tribunal un médico y un sacerdote el cadáver después de que la muerte se produjera y fuese constatada y certificada por el médico forense fue enterrado sin pérdida de tiempo y con esto se liquidó el caso de de todos modos la ciudad ya lo había olvidado y por cierto tan completamente que los viajeros que en los días siguientes llegaron a grace y preguntaron de paso por el famoso asesino de doncellas no encontraron ni un hombre sensato que pudiera informarles al respecto solo un par de locos de la carité notorios casos de enajenación mental chapurrearon algo sobre una gran fiesta en la place de course a causa de la cual les habían obligado a desalojar su habitación y la vida pronto se normalizó del todo la gente trabajaba con laboriosidad dormía bien atendía sus negocios y era recta y honrada el agua brotaba como siempre de los numerosos manantiales y fuentes y arrastraba el fango por las calles la ciudad volvió ofrecer su aspecto sórdido y altivo en las laderas que dominaban la fértil cuenca el sol calentaba pronto sería mayo y se cosechaban las rosas páginas 227 cuarta parte del libro últimas páginas últimas páginas del perfume de Patrick Suskind renuí caminaba de noche como al principio de su viaje evitaba las ciudades eludía los caminos se echaba a dormir al amanecer se levantaba la caída de la tarde y reprendía la marcha devoraba lo que se encontraba en el campo plantas setas flores pájaros muertos gusanos atravesó la provenza cruzó el ródano al sur de Orange en una barca robada y siguió el curso del Ardeche hasta el corazón de las montañas Sébenes y después el de Alier hacia el norte en Auvernia pasó muy cerca del plondo cantal lo vio elevarse al oeste alto y gris gris plateado a la luz de la luna y olió olió el viento frío que procedía de él pero no sintió necesidad de escalarlo ya no le atraía la vida en una caverna había conocido esta experiencia y comprobado que no era factible vivirla como tampoco la otra experiencia la de la la de la vida entre los hombres uno se asfixiaba tanto en una como en otra en general no quería seguir viviendo quería llegar a París quería llegar a París y morir allí morir allí esto era lo que quería de vez en cuando metía la mano en el bolsillo y tocaba el pequeño frasco de cristal que contenía su perfume estaba casi lleno para su aparición en Greice había utilizado sólo una gota el resto bastaría para hechizar al mundo entero si lo deseaba en París podría dejarse adorar no sólo por diez mil sino por cien mil o pasear hasta el Versalles para que el rey le besara los pies o escribir una carta perfumada al papa revelándole que era el nuevo Mesías o hacerse ungir en Notre Dame ante reyes y emperadores como emperador supremo o incluso como Dios en la tierra si aún podía ungirse a alguien como Dios podía hacer todo esto cuando quisiera poseía el poder requerido para ello lo tenía en la mano un poder mayor que el poder del dinero o el poder del terror o el poder de la muerte el insuperable poder de inspirar amor en los seres humanos sólo una cosa no estaba al alcance de este poder hacer que él pudiera olerse a sí mismo y aunque gracias a su perfume era capaz de aparecer como un dios ante el mundo si él mismo no se podía oler y por lo tanto nunca sabía quién era le importaban un bledo el mundo el mismo y su perfume la mano que había tocado el frasco olía con gran delicadeza y cuando se la llevó a la nariz y olfateó se sintió melancólico dejó de andar y olió nadie sabe lo bueno que es realmente este perfume pensó nadie sabe lo bien hecho que está los demás sólo están a merced de sus efectos pero ni siquiera saben que es un perfume lo que influye sobre ellos y los hechiza el único que conocerá siempre su verdadera belleza soy yo porque lo he hecho yo mismo y también soy el único a quien no puede hechizar soy el único para quien el perfume carece de sentido y en otra ocasión pensó ya en Borboña cuando me hallaba junto a la muralla al pie del jardín donde jugaba la muchacha pelirroja y su fragancia llegó flotando hasta mí o mejor dicho la promesa de su fragancia ya que su fragancia posterior aún no existía tal vez experimenté algo parecido a lo que sintió la multitud del Kurs cuando los inundé con mi perfume pero entonces desechó este pensamiento no era otra cosa era otra cosa porque yo sabía que deseaba la fragancia no a la muchacha en cambio la multitud creía que me deseaba a mí y lo que realmente deseaban siguió siendo un misterio para ellos en este punto dejó de pensar porque pensar no era su fuerte y ya se encontraba en el orleanesado cruzó el loira de Sully un día después ya tenía el aroma de París en la nariz el 25 de junio de 1767 entró en la ciudad por la río San Jax a las 6 de la mañana era un día cálido el más cálido del año hasta la fecha los múltiples olores y edores brotaban como de mil abscesos reventados el aire estaba inmóvil las verduras de los puestos del mercado se marchitaron antes del mediodía la carne y el pescado se pudrieron el aire pestilente se cernía sobre las callejuelas incluso el río parecía haberse dejado dejado de fluir y apestaba como estancado era igual que el día en que nació Grenouille cruzó el Ponyud para ir a la orilla derecha y se dirigió a la yes y al cementerio de los inocentes se sentó en las arcadas de los nichos que flanqueaban la río Uthea el terreno del cementerio se extendía ante él como un campo de batalla bombardeado lleno de agujeros y surcos sembrado de tumbas salpicado de calaveras y huesos sin árboles matas o hierbas un muladar de la muerte ningún ser vivo merodeaba por allí el hedor a cadáveres era tan fuerte que incluso los sepultureros se habían marchado no volvieron hasta el crepúsculo para acabar a la luz de sus linternas hasta bien entrada la noche las tumbas de los que morirían al día siguiente pasada la medianoche los sepultureros ya se habían ido el lugar se animó con la chusma más heterogénea ladrones asesinos asesinos apuñaladores prostitutas desertores jóvenes forajidos encendieron una pequeña hoguera para coser comida y disimular así el hedor cuando Grenouille salió de las arcadas y se mezcló con los maleantes al principio estos no se fijaron en él pudo llegar inadvertido hasta la hoguera como si fuera uno de ellos este hecho les confirmó después en la opinión de que debía tratarse de un espíritu o un ángel o algún ser sobrenatural ya que solían reaccionar inmediatamente a la proximidad de un desconocido el hombrecillo de la levita azul sin embargo había aparecido allí de repente como surgido de la tierra y tenía en la mano un pequeño frasco que enseguida procedió a destapar esto fue lo primero que todos recordaron que de pronto apareció alguien y destapó un pequeño frasco y a continuación se salpicó varias veces con el contenido de este frasco y una súbita belleza una súbita belleza lo incendió como un fuego deslumbrante en el primer momento retrocedieron con profundo respeto y pura estupefacción pero intuyendo al mismo tiempo que su retirada era más bien una postura para coger impulso que su respeto se convertía en un deseo y un asombro en entusiasmo se sintieron atraídos hacia aquel ángel humano del cual brotaba un remolino frioso un reflujo avasallador contra el que nadie podía resistirse sobre todo sobre todo porque no quería hacerlo ya que el reflujo arrastraba la voluntad misma succionándola en su dirección hacia él hacia él hacia él habían formado habían formado un círculo a su alrededor unas veinte o treinta personas y ahora este círculo se fue cerrando pronto no cupieron todos en él y empezaron a apretar a empujar a apiñarse todos todos querían estar cerca del centro y de improviso desapareció en ellos la última inhibición y el círculo se deshizo se abalanzaron sobre el ángel cayeron encima de él lo derribaron todos todos querían tocarlo todos querían tener algo de él una plumita a un ala a una chispa de su fuego maravilloso le rasgaron las ropas le arrancaron cabellos la piel del cuerpo lo desplumaron clavaron sus garras y dientes en su carne cayeron sobre él como hienas pero el cuerpo de un hombre es resistente y no se deja despedazar con tanta facilidad incluso los cabellos necesitan hacer los mayores esfuerzos y por esto no tardaron en centellar los puñales que se clavaron y rascaron mientras hachas y machetes caían con un silbido sobre las articulaciones haciendo crujir los huesos en un tiempo en un tiempo muy breve el ángel quedó partido en treinta pedazos y cada miembro de la cada miembro de la chusma se apoderó de un trozo se apartó e impulsado por una avidez volumbrosa lo devoró media hora más tarde hasta la última fibra de Jean-Baptiste Grenouille había desaparecido de la faz de la tierra cuando los caníbales se encontraron de nuevo junto al fuego después de esta comida ninguno pronunció una palabra varios de ellos eructaron escupieron un huesecillo chasquearon suavemente con la lengua empujaron con el pie un último resto de la levita azul hacia las llamas estaban todos un poco turbados y no se atrevían a mirarse unos a otros todos tanto hombres como mujeres habían cometido ya en alguna ocasión un asesinato u otro crimen infame pero devorar a un hombre devorar a un hombre de una cosa tan horrible pensaron jamás habían sido capaces y se extrañaron de que les hubiera resultado tan fácil y de que a pesar de su turbación no sintieran la menor punzada de remordimiento al contrario al contrario aparte de una ligera pesadez de estómago tenían el ánimo tranquilo en sus almas tenebrosas se insinuó de repente una alegría muy agradable y en sus rostros brillaba un resplandor de felicidad suave y virginal tal vez por eso no se decidían a levantar la vista y mirarse mutuamente a los ojos cuando por fin se atrevieron con disimulo al principio y después con total franqueza tuvieron que sonreír estaban extraordinariamente orgullosos por primera vez habían hecho algo por amor por amor por amor fin del perfume de Patrick Suski